Volvió Paco Amoroso con Catriel Volvieron, volvieron a las canchas Y vamos a dejar un like antes que nada Catriel, Paco Amoroso Temporada 2, vamos a escucharlos Volvieron, volvieron Literal, hace muchísimo tiempo Que nos sacaban alguna música Y ya lo andábamos trañando ¿No? Sí O Capito O Capito Jo, buena, buena intro, buena intro I like el pelado Pelado zen No, anda Hostias, chavales Catriel, y si ¿Quién más va a ser? Pulmo 2M No hay música, es un video nada más Ojo ¿Cómo estás Paco? Uy, Paco es hermoso ¿Quién más va a ser? Pero yo estoy haciendo ¿Quién más va a ser? ¿Quién más va a ser? ¿Quién más va a ser? ¿Conocí jeżeli me нравится? A mi gusta o no Volando con el viento florez Ojo A ver, temporadas, pero hay algo más O solo es eso No, solo es eso, bueno Ampliaremos, esperemos que venga algo más Ampliaremos